Los comerciantes de San Bazar viven un drama permanente desde hace más de dos meses. Sus locales permanecen cerrados, no tienen otra fuente de ingresos y para rematar, los recibos de los servicios públicos llegan con consumos millonarios. Tenemos un problema también con la parte de los recibos, que es que están llegando recibos, por ejemplo, me llegó un recibo acá que nos dice que es de 54 mil pesos y aquí tenemos otro y nos llega por millón, millón ciento, millón ciento setenta y ocho mil. Entonces necesitamos una ayuda, una colaboración, porque si podemos venir a hacer los protocolos del centro comercial no tenemos ni cómo pagar la luz. No nos ha podido solucionar nada sobre la administración, nos están cobrando la administración normalmente como si estuviera funcionando y por obvias razones pues no podemos cancelar. Entonces es un llamado a la alcaldía que por lo menos, ya que no hemos recibido ningún auxilio, de ninguna manera, ni bono solidario, ni nada de esas cosas, nos han tenido en cuenta, por favor que nos ayuden puntualmente con la cancelación de la administración. A su crítica situación se suma que no han recibido ningún tipo de ayuda o auxilio del gobierno. Nos apoyan con un bono incentivo para los comerciantes del centro comercial, ya que como todos saben la situación es muy crítica y no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno, por eso nos encontramos acá solicitándoles ayuda al gobierno. Señora ministra, ahora no la conocemos acá en el San Bazar, nosotros necesitamos la presencia de ella porque imaginen la deriva, nosotros dependemos como 800 personas acá del centro comercial, que son personas, mejor dicho, muy necesitadas y todo. Según los comerciantes han buscado reunirse con la administradora del centro comercial, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna, por lo menos para entrar a asear sus locales.